Ella camina en la barra, pide un trago y el DJ que toque su canción Mientras lo hace, va provocando la envidia de todas Si ves como ella baila, es diferente Ella en la discoteca se robó mi atención No sé cómo lo hace, yo que creía que eso solo se veía en la televisión Si ves como ella baila, es diferente Y en la discoteca se robó mi atención No sé cómo lo hace, pero me encanta su sensualidad Y su cuerpo se le da lo que le queda Más o menos las dos, yo busca de fiesta y ella de descontrol Un trago en la mano, una mini muy corta Un viaje de malicia que ni ella lo soporta Ay Dios, eso dije cuando la vi Ese culo tan grande lo quiero para mí ¿Qué es lo que hay que hacer? Dime dónde te firmo ¿Dónde sea? Cuarto diabólico Hacerle un exorcismo You want me? Yo y tú Lo que me gusta Esa actitud De tu sexualidad Tu cara for sure Si ves como ella baila Es diferente Y en la discoteca se robó mi atención No sé cómo lo hace Yo que creía que eso solo se veía en la televisión Si ves como ella baila Es diferente Y en la discoteca se robó mi atención No sé cómo lo hace Pero me encanta su sexualidad Y su cuerpo tiene algo que me pone mal Esa nena a mí me tiene loco Me desespera Su forma de bailar Si tú la vieras como menea su cuerpo Que todo el mundo se descontrola Viviendo en la barra Indicándole a ella Si quiere bailar O si quiere una botella Que no diga que no Porque esta noche es perfecta Dame totalidad Y en sensualidad Pa' la discoteca Tu y yo Tocándonos Bailando esta canción DJ no pare La music Que nos fuimos sin control Viviendo en la barra Indicándole a ella Si quiere bailar O si quiere una botella Que no diga que no Porque esta noche es perfecta Dame totalidad Y en sensualidad Pa' la discoteca Si me tocó yo baila Esa nena a mí me tiene loco Me desespera Su forma de bailar No sé cómo lo hace Si tú la vieras Como menea Su cuerpo Me descontrola Ella camina En la barra Tiene un trago Y al dj Que toque su canción Mientras lo hace Va provocando La envidia de todas Si ves como ella baila Es diferente Y en la discoteca Se robó mi atención No sé cómo lo hace Yo que creía Que eso solo se veía En la televisión Si ves como ella baila Es diferente Y en la discoteca Se robó mi atención No sé cómo lo hace Pero me encanta su sensualidad Y su cuerpo tiene algo Que me pone mal Sensualidad Pa' la discoteca Sensualidad Pa' la discoteca Sensualidad Pa' la discoteca Sensualidad Pa' la discoteca Jelsic Jelsic Mami DJ Nelo Jelsic la voz Chris Sous En la casa Jelta Jelta Jazz music En combinación Jelsic Con style music Chris Sous DJ Nelo Digital Records Es casualidad Es casualidad Pa' la discoteca Gracias.